¿Se enteró que aumentó la nafta? Sí, recién me enteró. ¿Cuando vino para acá a cargar se enteró? Sí, la verdad que no había escuchado nada, pero no me parece nada raro. No, ahora me vi recién. Te enteraste recién. ¿Qué opinas al respecto? Todo sube y... Increíble, increíble. ¿Sabías que aumentó la nafta? No, ni idea. ¿Estás enterando ahora? Me estoy enterando, me voy a enterar a la hora de pagar. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y bueno, la inflación. Todo aumenta, no solo la nafta. Esperemos el gas y esperemos la electricidad también, ¿no? ¿Cómo cargas? ¿Llenás el tanque o cargas lo que gastás? No, lleno el tanque. ¿Cuánto te dura? 15 días, más o menos. Yo siempre le voy echando lecho con la tarjeta. ¿Tarjeta de crédito o de débito? No, de débito. ¿Y carga lo que va a utilizar o llena el tanque? No, le lleno el tanque. La mayoría de las veces le lleno el tanque. ¿Y cuánto le dura, más o menos? Y bueno, ahora no sé, pero a mí me dura casi una semana. No ando tanto tampoco. ¿Cómo es tu modalidad? ¿Llenaste el tanque? No, 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 no. ¿Cargas siempre lo que vas gastando? No, menos, sí, por semana. ¿Cuánto te salió? 2.000. ¿Y tenés idea cuántos litros, más o menos, te entraron? Estaba calculando y ni 20 litros. Claro, cada vez menos. Cada vez menos. Cada vez menos.